¿Qué es el rechazo a estos actos que se dieron? Las disidencias de la FARC y el ELN han afectado la tranquilidad de Arauca. Lo primero sea señalar todo el apoyo de nuestra fuerza pública al señor gobernador, a los araucanos, a los municipios y sus alcaldes, como fue expresado, de modo que se pueda restablecer el orden público y garantizar la tranquilidad a todos los araucanos. Respondimos de una vez con acciones en los consejos de seguridad y vamos a seguir trabajando para restaurar el orden y la tranquilidad en Arauca. Lo primero sea señalar que este hecho que sucedió con el hallazgo 23 personas que fueron asesinadas en estos dos días, o de ese específicamente a un hecho que sucedió en Venezuela, hechos que se dieron en el municipio de La Victoria, en Venezuela, en el estado de Apure, en el sitio denominado específicamente de, en el estado de Apure, en el sitio de Los Cañitos. Allí, en este sitio, ha habido una confrontación entre dos de estos grupos irregulares. El ELN, aliado con la segunda Marquetalia, en confrontaciones con las disidencias de la FARC, frente décimo y frente 28 de las disidencias de las FARC. Este hecho que sucede al otro lado de la frontera, en territorio venezolano, por disputas de rentas criminales, ha generado, por supuesto, las afectaciones que hoy vemos y que otra vez, como consecuencia, señalan cómo se conecten actos criminales del otro lado de la frontera para luego afectar la vida y la tranquilidad de los colombianos a este lado de Arauca. Por eso, es importante señalar que el origen de esta situación de confrontación, disputas y retaliaciones se da nuevamente por hechos como los que sucedieron en mayo del año pasado en esa confrontación que hubo al frente de Arauquita y también del otro lado de la frontera y que ahora tienen su escenario en el municipio de La Victoria, en la disputa de estas dos bandas criminales y terroristas que en Venezuela confrontan unas a otras por rentas criminales y que después tienen efectos en la tranquilidad y con esa práctica de esa puerta giratoria que cometen crímenes, asesinan en Venezuela y luego los traen a suelo colombiano.